Bien, el 31 de enero es el Día de los Tercios Españoles, los tercios famosos que pelearon en Flandes. Y hay una página a la que los invitamos, 31enerotercios.com. Ahora, ¿por qué se celebra el 31 de enero el Día de los Tercios? Es el día que se quieren imponer, que la gente se acostumbre, hay un hashtag. Ahora les voy a contar. Porque el 31 de enero de 1578 fue una famosa batalla, la famosa batalla de Hemblu, en la cual, que es en lo que es Bélgica, los tercios de don Juan de Austria y Alejandro Farnesio, aquel famoso gran capitán de los tercios, derrotaron a las tropas rebeldes de los Países Bajos. Había habido un tratado de paz, no lo que se llamó el Edicto Perfecto, pero fracasa. Entonces, ¿qué ocurre? Se juntan unos 20.000 protestantes holandeses, la idea era rebelarse, y don Juan de Austria, que tenía apenas 1.600 hombres, junto con la tropa que llegó de Alejandro Farnesio, deciden hacerle frente. Y es más, don Juan de Austria dice, no se apuren hasta que lleguen los refuerzos. Los refuerzos no eran más que ellos, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que estos 1.600 hombres, en un momento, ven que la tropa de los holandeses flaquea, y Alejandro Farnesio, ese famoso italiano, se lanza con todas sus fuerzas de caballería contra la caballería holandesa. La caballería holandesa retrocede y empieza a atropellar la infantería holandesa. La cuestión es que se arma un gran desastre entre las tropas holandesas, la derrota protestante es absoluta, y ¿cómo termina la batalla? 10 muertos españoles, qué desastre, y entre 3.000 y 10.000 los muertos holandeses. En realidad parece que en el combate murieron 3.000 holandeses, pero luego don Juan de Austria, al considerarlos rebeldes, no los trató como prisioneros de guerra, sino como rebeldes. Entonces ordenó la ejecución de varios miles de ellos, con lo cual los holandeses perdieron 10.000 hombres. El resto habrán escapado y con algunos se tuvo misericordia. Pero realmente la diferencia fue abismal. 10.000 protestantes muertos contra 10 católicos españoles muertos. Gran triunfo de los tercios, y de esa manera los holandeses siguen ordenaditos hasta mediados del siglo XVII, por lo menos hasta la batalla de Rocurá. La cuestión es que esta batalla extraordinaria, que permitió también conquistar la ciudadela de Namur, que logró minar la confianza de los protestantes en sus posibilidades de rebelarse. Tardó más de 80 años en poder rebelarse nuevamente. Y se logró una pacificación en Gante. Así que realmente yo creo que esta es una batalla que debemos recordar, debemos valorar, y que en el fondo, para los pueblos hispanoamericanos también es importante, porque era nuestra civilización la que estaba en juego. Y aquí ganó nuestra civilización. Pero bueno, veamos entonces qué se celebra. Y acá estoy con la página 31enerotercios.com, donde dice, todas las picas suman, únete al cuadro. Me quedé pensando en esa imagen de la águila roja, ¿no? O poniendo picas a caballo, enfrentando arcabuces a piqueros. Todos sabemos que es una canción moderna, no es una canción original de los tercios. Pero realmente cuando uno ve este coraje, este arrojo, esta valentía para defender las propias convicciones, realmente creo que esa canción le calza justos. Pero veamos qué fiestas va a haber. El 29 de enero, a las 19 horas, en la Universidad de Seu San Pablo, en el Aula Magna, va a haber una gala de los tercios españoles. Así que la cuestión va a ser encontrar la unión y reconocimiento de aquellas personas y grupos que han tenido el gusto, el placer, la posibilidad de conocer la obra de los tercios. Y que participan, de alguna manera, en grupos que tienen simpatía con los tercios. Van a hablar Magdalena de Pazis, Enrique Martínez Ruiz, Fernando Martínez Laines y Carlos Canales. Y también las editoriales EDAF, Desperta Ferro, que la recomiendo muchísimo, y La Esfera de los Libros. También va a estar el diario ABC en su sección de historia y el confidencial digital. Así que es con entrada gratuita, 19 horas en la calle Julián Romea 23 de la Universidad Seu San Pablo. Estamos hablando de Madrid. Muy bien. Esta es una de las actividades que va a haber. Por supuesto, con entrada gratis. También va a haber una celebración muy curiosa. Aquí en América, en Medellín, Colombia. Porque en Hispanoamérica con frecuencia se recuerdan a los ancestros nativos uafros. Pero creo que también es muy importante, y así lo consideran los colombianos, recordar como parte de su historia las gestas de los tercios españoles. Así que ellos también van a hacer unas actividades donde van a recordar realmente la gloria de los tercios de Flandes. Tenemos también, se ha pedido que el 31 de enero todo el mundo participe subiendo imágenes, documentos, información sobre los tercios, banderas con la zapa de Borgoña, que hay que ponerla en el WhatsApp, en Facebook, en Instagram, ¿en cuántas redes podemos subirlo? En todos lados. Porque les recuerdo, sobre todo a los americanos, a los pueblos de Hispanoamérica, que esta bandera, la zapa de Borgoña, que tengo aquí detrás mío, es la bandera común de todos los pueblos hispanoamericanos, que debería flamear junto con las banderas nacionales. Así que la bandera de Colombia, de Chile, Argentina, de Uruguay, tiene que estar siempre, pero también acompañados por esta bandera, que es la bandera que nos hermana, y que sigue siendo, recuerdo, bandera oficial del estado de Cochabamba, en Bolivia, del puerto de Valdivia, en Chile, del regimiento número uno de Infantería Patricios. Así que sigue siendo bandera nuestra historia. Y la bandera de Perú es una bandera basada en los tercios. Entonces, bueno, la idea es que haya un hashtag 31 de enero tercios que se convierta en tendencia. Bueno, realmente creo que es un tema muy importante para todos nosotros, es un tema interesante, es un tema que nos unifica, de alguna manera, a los pueblos de América y a los pueblos españoles. Entonces, la idea es que Twitter, Facebook, Instagram, sean un mar de picas. Y por ahí también hay un poema que habla de ese mar de picas. El mundo fue un mar de picas durante, desde Carlos V, Felipe II, y realmente hasta Felipe IV, que es cuando se cae la unión de Portugal y España, el mundo fue un mar de picas. Es decir, el imperio español y el imperio portugués fue nuestro imperio, fue el imperio sucesor de Roma. Por lo tanto, tenemos que estar muy orgullosos, todos los hispanoamericanos, los argentinos, y ver incluso el heroísmo de nuestros soldados. Por ejemplo, los de nuestros soldados en Malvinas, nuestros sabedores en Malvinas, nuestros marinos submarinistas, los infantes de Marina en la guerra de Malvinas, es un coraje que es heredero del coraje de los tercios de Flandes. Porque en el fondo peleamos contra ese mismo enemigo oculto que se esconde arteriamente, ese enemigo invasor, ese enemigo contrario a nuestra civilización. Queridos amigos, los invito a todos a entrar en la página 31 Enero Tercios, ver todas las actividades que hay ahí. Vamos a poner un enlace aquí debajo. Y además, bueno, invitamos a todos los que nos están viendo y a todos los que participen de la Jornada de los Tercios, donde incluso hay un concurso de relatos, a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta, y a compartirlo con todos sus amigos. ¡Feliz Día de los Tercios Españoles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!